Cuando te miro, qué orgullosa pasas Nada me dice que tienes derecho Cuando te miro, qué orgullosa pasas Nadie me dice que tienes derecho Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda, soledad Nadie lo niega, nadie lo discute Capita linda, linda, soledad Tu orgullosa con todos derechos Estas reglosa con tus cualidades Uno te quiere, otro te adhira Capita linda, linda, soledad Uno te quiere, otro te adhira Capita linda, linda, soledad Capita linda, soledad De linda, melenta, melita Eres tú Cuanto quisieras, cuanto pretendor Tener tu corazóncito Cuanto quisieras, cuanto pretendor Tener tu corazóncito Capita linda, soledad A bailar muchachos a la soledad, a romper muchachos a la soledad. A bailar muchachos a la soledad, a romper zapatos a la soledad.